Macabre, interrumpe con las acciones, es a Nelson hoy, es tremenda equivocación, muy anche. Ahí por parte de Toscano, la resistencia que tiene Rayman que lo empuja, ahí estamos yendo, cuidado, Macabre, acaba de derribar a Rayman, esto no lo entiendo, es lo que acaba de suceder y ahora sí. Vamos a aniversarlo, vamos a firmarlo, cabellera, bomba cabellera, carlón. Si no lo has perdido, no lo has perdido, así que uno de los dos va a salir peleando ese día, si quieres, suben a la buena brecha, bro. Y en el tema, ya, hace muchos años que hayan visto hoy, más de la ciudad, la seguida de Toscana, es que se termina para la gente, no es lo que va a salir, y antes, les pido una lucha para la realidad, para la realidad, que les pido en la próxima semana, a todos, una lucha para poner la marcha, y viendo lo que se crea, es tú y yo, lo que se va a dar. ¡Gracias! 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 ¡Dale, cabrón! ¡Dale, Raimann! ¡Bien! ¡Dale, Raimann!